Desarrolladora Mexicana de Inmuebles es el nombre de la empresa que está detrás del molino y debe cumplir con las obligaciones que contrajo cuando se autorizó la construcción de este fraccionamiento. Quien señala esto es el candidato del PAN a la presidencia municipal, Héctor López Santillana. Dice el aspirante panista que aunque la administración local ya ha cubierto 147 de los 275 millones de pesos que correspondía a cubrir a este desarrollador en diversas obligaciones, este tiene ahora que pagar el monto total, aunque sean otros proyectos de beneficio para la sociedad. Dijo que si llega a la presidencia municipal y el monto no ha sido cubierto, exigirá que este ingrese a las arcas municipales. Si se convierte en alcalde, implementará una política que promueva la responsabilidad social de este y de otros desarrolladores de vivienda. Esto dice Héctor López Santillana, hoy aspirante del PAN a la Alcaldía. Lo que ellos hayan firmado en los términos que lo firmaron y que lo convenieron, nosotros lo haremos respetar. ¿Pero qué es lo que más le conviene al municipio? La primera parte es que se cumplan las obligaciones que se contrajeron y no andarlas. Si el municipio ya hizo las obras, gracias a las gestiones que se hicieron con el gobierno federal, eso no cancela, no elimina la obligación. Entonces, de cualquier modo tendría una obligación, ya no específicamente en esa obra, pero sí en ese mismo monto, en beneficio de nuestra sociedad. En caso de que... ¡Gracias!